Charly García y Roberto Petinato festejaron Año Nuevo juntos, haciendo música Charly García y Roberto Petinato son amigos desde hace años La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos Lo hicieron a fines del 2017 y volvieron a hacerlo a fines de este 2018 y como más les gusta Petinato tomó un bajo, Charly sus teclados y se pusieron a improvisar las canciones que más disfrutan Tamara Petinato registró parte del momento y lo subió a su cuenta de Instagram En uno de los posts se los ve juntas andando en auto, el otro es un video de ambos con los instrumentos mientras cuentan algún chiste interno ¿No tenés papel higiénico en ningún baño? Pregunta Tamara No hay necesidad, responde su padre Pero encontró un billete de 50 pesos, agrega ella Vale recordar que en la celebración de hace dos años, ambos estuvieron acompañados de sus mujeres, Mercedes Inigo y Lucía Petinato se encargó de subir la evidencia de aquel encuentro en Twitter, escribiendo con su característico humor Estamos vivos para el 2017 Y en otro tuit comentó, felicidades para todos y espero hayan festejado tanto como yo, en mi caso con Charly y novias Soy pésimo tocando el bajo En aquellos momentos cenaron Vittelton y García es fanático, y pidieron helado de dulce de leche, que a ambos les gusta Luego el conductor sorprendió a su colega con un presente, un disco simple de los Beatles de 1964, que pusieron varias veces Hasta que fue reemplazado por otro regalo del expresentador de duro de Domar, una caja de CDs y de David Bowie Cuando se aburrieron de escuchar música comenzaron a interpretarla Petty tomó un slid este el hawaiano y le propuso al músico del bigote bicolor que se levantara para que tocaran algo juntos El ex Ferugirán tomó un teclado y tocó temas nuevos de su último disco random Otro año vivos, juntos y haciendo música Charly García y Roberto Petinato son amigos desde hace años La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos Lo hicieron a fines del 2017 y volvieron a hacerlo a fines de este 2018 y como más les gusta Petinato tomó un bajo, Charly sus teclados y se pusieron a improvisar las canciones que más disfrutan Tamara Petinato registró parte del momento y lo subió a su cuenta de Instagram En uno de los posts se los ve juntos andando en auto, el otro es un video de ambos con los instrumentos mientras cuentan algún chiste interno ¿No tienes papel higiénico en ningún baño? Pregunta Tamara No hay necesidad, responde su padre Pero encontró un billete de 50 pesos, agrega ella Vale recordar que en la celebración de hace dos años, ambos estuvieron acompañados de sus mujeres, Mercedes Inigo y Lucía Petinato se encargó de subir la evidencia de aquel encuentro en Twitter, escribiendo con su característico humor Estamos vivos para el 2017 Y en otro tuit comentó, felicidades para todos y espero hayan festejado tanto como yo, en mi caso con Charly y novias Soy pésimo tocando el bajo En aquellos momentos cenaron Vittelton y García es fanático, y pidieron al lado de dulce de leche, que a ambos les gusta Luego el conductor sorprendió a su colega con un presente, un disco simple de los Beatles de 1964, que pusieron varias veces Hasta que fue reemplazado por otro regalo del expresentador de duro de Domar, una caja de CDS y de David Bowie Cuando se aburrieron de escuchar música comenzaron a interpretarla Petty tomó un slid desde el hawaiano y le propuso al músico del bigote bicolor que se levantara para que tocaran algo juntos El ex cerujirán tomó un teclado y tocó temas nuevos de su último disco random Otro año vivos, juntos y haciendo música Charly García y Roberto Petinato son amigos desde hace años La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos Lo hicieron a fines del 2017 y volvieron a hacerlo a fines de este 2018 y como más les gusta Petinato tomó un bajo, Charly sus teclados y se pusieron a improvisar las canciones que más disfrutan Tamara Petinato registró parte del momento y lo subió a su cuenta de Instagram En uno de los posts se los ve juntos andando en auto, el otro es un video de ambos con los instrumentos mientras cuentan algún chiste interno ¿No tenés papel higiénico en ningún baño? Pregunta Tamara No hay necesidad, responde su padre No hay necesidad, responde su padre Pero encontró un billete de 50 pesos, agrega ella Vale recordar que en la celebración de hace dos años, ambos estuvieron acompañados de sus mujeres, Mercedes Inigo y Lucía Petinato se encargó de subir la evidencia de aquel encuentro en Twitter, escribiendo con su característico humor Estamos vivos para el 2017 Y en otro tuit comentó, felicidades para todos y espero hayan festejado tanto como yo, en mi caso con Charly y novias Soy pésimo tocando el bajo En aquellos momentos cenaron Vitteltoné, García es fanático, y pidieron helado de dulce de leche, que a ambos les gusta Luego el conductor sorprendió a su colega con un presente, un disco simple de los Beatles de 1964, que pusieron varias veces Hasta que fue reemplazado por otro regalo del expresentador de duro de Domar, una caja de CDS y de David Bowie Cuando se aburrieron de escuchar música comenzaron a interpretarla Petty tomó un slid este el hawaiano y le propuso al músico del bigote bicolor que se levantara para que tocaran algo juntos El ex cerujirán tomó un teclado y tocó temas nuevos de su último disco random Otro año vivos, juntos y haciendo música Charly García y Roberto Petinato son amigos desde hace años La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos Lo hicieron a fines del 2017 y volvieron a hacerlo a fines de este 2018 y como más les gusta Petinato tomó un bajo, Charly sus teclados y se pusieron a improvisar las canciones que más disfrutan Tamara Petinato registró parte del momento y lo subió a su cuenta de Instagram En uno de los posts se los ve juntas andando en auto, el otro es un video de ambos con los instrumentos mientras cuentan algún chiste interno ¿No tenés papel higiénico en ningún baño? Pregunta Tamara No hay necesidad, responde su padre No hay necesidad, responde su padre Pero encontró un billete de 50 pesos, agrega ella Vale recordar que en la celebración de hace dos años, ambos estuvieron acompañados de sus mujeres, Mercedes Inigo y Lucía Petinato se encargó de subir la evidencia de aquel encuentro en Twitter, escribiendo con su característico humor Estamos vivos para el 2017 Y en otro tuit comentó, felicidades para todos y espero hayan festejado tanto como yo, en mi caso con Charly y novias Soy pésimo tocando el bajo En aquellos momentos cenaron Vittelton y García es fanático, y pidieron al lado de dulce de leche, que a ambos les gusta Luego el conductor sorprendió a su colega con un presente, un disco simple de los Beatles de 1964, que pusieron varias veces Hasta que fue reemplazado por otro regalo del expresentador de duro de Domar, una caja de CDs y de David Bowie Cuando se aburrieron de escuchar música comenzaron a interpretarla Petty tomó un slid desde el hawaiano y le propuso al músico del bigote bicolor que se levantara para que tocaran algo juntos El ex cerujirán tomó un teclado y tocó temas nuevos de su último disco random Otro año vivos, juntos y haciendo música ¡Suscríbete al canal!